Damos lectura a un mensaje del compañero Fidel sobre Eugenio George, publicado hoy en el periódico Granma. Estimados compañeros del Inder, leí hoy en el Granma que Eugenio George, prestigioso y destacado especialista en el área deportiva que llevó al equipo femenino de voleibol de Cuba a los más altos sitiales de ese deporte en el mundo, había fallecido el sábado y en la tarde del domingo, familiares admiradores habían acompañado sus restos mortales hasta el punto donde fue sepultado en la necrópolis de Colón. A varios compañeros se les llamó la atención la ausencia de alguna ofrenda floral nuestra acompañando su féretro. Yo que siempre lo mire mucho, no conocí de su fallecimiento sino varias horas después. Fraternalmente Fidel Castro Ruz, junio 2 de 2014.